Como para invitados, se trata de 215 metros cuadrados, donde se hallan delicadamente ubicadas las distintas áreas que hacen la funcionalidad de este nuevo espacio. Amplia cocina, asadores, sanitarios para damas y caballeros, barra de tragos, acorde y iluminación, etcétera, etcétera. En los próximos días está prevista la instalación de acondicionadores de aire, como aquí también proyector, pantalla, incluso sonido e iluminación, para que nuestros socios solo tengan que organizar el evento que deseen, encontrando aquí todas las más importantes necesidades totalmente cobertas. El Cielo Iluminado, el show de fuegos de arquecidio en el aire, y vamos con energía y con emoción. Este es el fruto del esfuerzo, del trabajo, la dedicación, a partir de la confianza depositada en esta comisión directiva que hoy les abre sus puertas a este nuevo espacio, nuevo salón de actos, nuevo salón de fiestas y eventos de la Asociación de Empleados de Comercio Educativo. Renovado aplauso, claro que sí, está oficialmente inaugurado. Invitamos, obviamente, a todos los presentes ya a recorrer, conocer y disfrutar de un agradable ágape en las flamantes instalaciones del salón de fiestas y eventos.